La Cancillería de Colombia confirmó que un colombiano que permanece en una embarcación en Japón resultó infectado de coronavirus. Expertos indican que el anuncio no debe generar alarmas, pero se deben mantener las medidas sanitarias, pues cada día el virus rompe más fronteras. El Diamond Princess es el crucero que pasó de ser un lugar para la diversión a un sitio de encierro y alerta. Este fin de semana, 99 de sus ocupantes fueron confirmados con el coronavirus, entre ellos un colombiano que hace parte de la tripulación. La embajada ha estado en contacto permanente con el CONNACIONAL y presta a la asistencia que éste pudiera requerir. El colombiano fue desembarcado con medida de precaución. No hay que entrar en pánico por el hecho de que vengan unas personas que se van a repatriar, por decirlo así, con esta infección y que han estado en el epicentro, ya que desde hace algunos días el ministerio emitió ya unas directrices de qué hacer con las personas que han tenido contacto con una persona infectada o que vienen de un epicentro. La probabilidad que el virus llegue a Colombia cada día es más cercana. El foco ya no solo está en China, sino en Estados Unidos y Europa. Cuando nosotros hablamos de sitios que ya están plenamente identificados, como Wuhan en China o Estados Unidos, donde ya hay casos positivos o en Europa, pues hacer muy bien el rastreo de estas personas que pueden tener alguna sintomatología si vienen de estos epicentros. Y si es así, ya desde las autoridades aeroportuarias o marítimas se tiene unas directrices específicas que es dar instrumentos para protección de estas personas. En el país se mantienen las alertas y en aeropuertos se hace extensivo el protocolo de atención a las personas que llegan desde el extranjero.